Voy sobre el maníaco, identificalo, ven detrás de mi perro ¿Dónde está el maníaco, güey? Ahí está el maníaco, ahí tíralo ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ay, ya me cansé, güey Maníaco, locotriz, perros, aquí andamos en las pelotas En las pelotas Al cien ¿Qué pasó, perro? No estás tirado así, no manches Pues segunanse, hagan equipo Ay, ya me cansé, güey Perro, y eso que yo ando, corre, corre, estos demás están cayendo ¿La otra, mis hecha? Ahí te la ¿Fabi? Fabi, hagan equipo, estoy maníaco para tumbarme En su puta madre, Fabi No, 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 no Eh, culebra, no tengo pelota Ahí quedó tíralo jajaja ¿Ya no puede? ¡Mami! 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 ¡Déjale, muero! jajaja Agárrate, agárrate Agárrate, agárrate Acomódate bien Es que faltó el otro cinturón Ah, ya me cansé Ahí está Lirico, Juana